Llegamos con mi mamá, estábamos con el bebé, íbamos a estacionar el auto, a subirlo en realidad en la cochera. ¿Y a qué hora? A las ocho y media, ocho y media de la noche. Y justo vi a trasluz de la ventana de la puerta un sujeto, una sombra, y bueno, ahí nomás llamé a mi marido a ver si estaba o no. Me dijo que no estaba, llamé a la policía, que vinieron en menos de cinco minutos dos motos, y entraron. Yo les di la llave y ellos ingresaron, y ahí lo atraparon. Y enseguida vinieron como tres patrulleros más y una camioneta de la policía, y lo mantuvieron adentro. Hasta que bueno, le sacaron las cosas, el delincuente quiso pelear con los policías, le sacó un cuchillo, pero lo redujeron. Yo mientras estaba afuera, pero eso me informaron ellos. Bien, te sorprendió, me imagino, no llegar a tu casa y que un delincuente ingresó, ¿por dónde ingresó? Sí, me sorprendió mucho, la verdad, ver ahí me temblaba todo, pero bueno. Ingresó por la ventana del lavadero que da hacia el patio. Tenemos medianera en todo el patio, pero aparentemente, bueno, lo ha asaltado y rompió la ventana e ingresó. ¿Ya se había apoderado de algo? ¿Ya había juntado algo para llevarse? Sí, aparte del destrozo que había en toda la casa, los policías pudieron agarrarle un bolso que adentro tenía pertenencias nuestras, celular, pendrive, dinero, computadoras, auriculares, cosas así, igual que los taladros, llaves, sí, sí, sí. Pero no pudo mucho más, sí, hizo un destrozo en toda la casa, nos sacó toda la ropa de los placares, tiró todos los cajones, todo, sí. ¿Hubo roturas? ¿Te rompió un mueble o algo? No, 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 roturas no. ¿Cuánto con alarmas acá en la casa? Sí, cuento con alarmas y justo la habíamos sacado, no la pusimos al salir, porque casi siempre la poníamos de noche únicamente, ahora la vamos a poner todo el tiempo. Y bueno, y rejas, eso estamos haciendo ahora, así que sí, pero no, no la había puesto en ese momento. ¿Varían pie crisis a del delincuente? Persona de queda aproximadamente, ¿le viste el rostro vos? No, no le vi el rostro, la vi cuando sacaban, pero estaba cubierto, 24 años me dijeron los efectivos policiales, es de Santa Fe, tiene residencia acá y había salido de la cárcel hacía 10 días. ¿10 días había salido? 10 días, sí, y ahora, bueno, volvió a entrar. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente intimidado, ultrajado? ¿Cuál es la sensación, digo, de que en tu hogar ingresa una persona? Sí, la verdad que como ultrajado, no tengo miedo, porque realmente no tengo miedo, gracias a Dios estuvieron los policiales, lo pudieron agarrar, si no sí me sentiría muy mal, pero sí, la verdad que ultrajado porque nos han tocado todo, es la sensación que nos queda, nos tocaron absolutamente todo y es horrible, es muy feo.